Ah, pero no sé, yo despegué de Varina, ¿a qué hora fue? Como a las 5 de la tarde sería, un poco más, un poco más, 5 y media, casi las 6 de la tarde, porque como te dije, estaba lluviosa la tarde, desde el mediodía salí a caminar un rato y le dije a mis compañeros y compañeras que estaban allí, le dije, huele a viento de agua, como decía mi abuela Rosa Inés, y sí, venía el viento, venía el viento soplando fuerte, el viento variné, y olía a agua, entonces empezó a llover un poquito, a llover, nos fuimos a dar una vuelta por las inmediaciones de Varina, vimos por allá unos campos petroleros, le metí el ojo a una fábrica que está por allá levantándose, a una autopista que se está haciendo nueva, recorría parte del centro de Varina, la plaza Bolívar, el Liceo Lery, y luego con mi hermano Adán, bueno, fuimos al aeropuerto, pero yo no sé qué es lo que han dicho, que de tanto que dicen, mira Tania, que yo a veces le digo a Nicolás, le digo a Elías, oye, pero no se preocupen tanto por tantos rumores, porque si vamos a estar todos los días respondiendo rumores, a veces a veces una pérdida de tiempo, pero bueno, dime, tú me puedes decir qué es lo que han dicho desde que salimos de Varina para acá. No, bueno, no, se hacían conjeturas, si había salido del país, si había ido a hacerse otro chequeo médico, en fin, pero de verdad son rumores, ese trabajo se lo podemos dejar a los tuiteros socialistas aquí, presidente. Bueno, pero sí, me parece conveniente, bueno, no por los rumores, verdad, sino decir, bueno, ¿dónde estoy yo? Nunca he estado escondido, me escondí, me escondí durante mucho tiempo cuando andaba por ahí semi-clandeste.